Hola amigos, hoy es lunes, me acabo de despertar, pero me acabo de despertar y estoy vloggando porque he tenido un sueño rarísimo, rarísimo y lo quiero vloggar antes de que me olvide pero como estoy tan impresentable, pues les voy a mostrar mi causa mientras yo les cuento esta hermosa narración La cosa es que yo estaba en un bosque, a caracho el cerdo La cosa es que yo estaba en un bosque, algo así como un bosque donde habían cabañas habían cabañas de un piso, de dos pisos, estaba todo decorado y era como un campamento donde habían cosas tipo concurso, una cosa así Uy, no seas un indecente mientras te grabo Y la cosa es que estábamos un grupo de gente viviendo en este tipo bosque, en las cabañas y habían concursos como si fuera, no sé, como si fuera una tómbola o habían rifas, habían juegos y cosas así y habían animales, había concursos con animales, había un pez que podía caminar en el pasto o sea, que rayos, era mi sueño y la cosa es que en mi sueño yo tenía que encontrar a una niña una niña que, o sea, no sé quién era, no la conozco y la cosa es que al final la encontré estaba en un baño que estaba súper abandonado pero era un baño que parecía tipo así no sé si han visto películas como de la India, India Antigua, cosas así la cosa es que era un baño gigante con fuentes de agua súper está loca, con fuentes de agua súper decoradas, adornadas y estaba ahí sentada esperándome que yo vaya por ella o sea, es un sueño súper raro, me pareció rarísimo bueno, ya empezamos el día ya llegué a la universidad estamos haciendo la clase de fotografía y Mía y Paola por fin que están haciendo algo, mira ahora, tu cámara ahí, si te das cuenta, no está a la altura de los ojos no, abajo cámara a la altura de los ojos lo normal siempre es cámara a la altura de los ojos excepto que sea, este, algo que se les ha indicado mi equipo trabajando, por fin, por fin aquí estamos, camino a locacionar y todas las correcciones que se nos han dado y ahí no está de nada ¿y cuál sí se ve? las correcciones del dossier las correcciones del presupuesto nos está saliendo caro gente, nos está saliendo caro vamos a morir con fe de todo va a salir bien esa cara de voy a matar a todo el mundo ya volvimos del locacionario, tomamos fotos a la sala, algunas habitaciones la casa sí está bien bonita, es un poco más pequeña de lo que pensaba y ahorita estoy paseando a causa en el parque y hablando de causa en el parque la bandida ¿sabe dónde hay otro perro que entierra pájaros muertos y se va a desenterrarlo? una chiquita esta, pero acabo de verla había un perro, un labrador gigante que era más viejo que no sé qué cosa que creo que estaba ciego ay, ese pájaro maldito creo que estaba ciego porque ladraba como ladran los perros viejos un poco y causa a su costado sí, estaba curiosa voliéndola, ¿no? pero a su costado y el perro ladrando para otro lado nada que ver pero ahora le voy a enseñar el pájaro este que acaba de desenterrar maldito perro que mata pájaros y no se entierra ¡Causa! mira, ¿qué es eso que tiene en la boca? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Lo voy a sacar ahorita hoy es martes son casi las 7 de la mañana mi mamá me ha hecho mi sandwichito tengo clases de edición después hay un grupito de alumnos de antropología que me va a hacer una entrevista sobre YouTube y esas cosas y después tengo que leer para un control de lectura para hoy que no he terminado la lectura está lloviznando estoy lloviznando en Lima hoy todavía es verano se supone bueno, ya, noto yo y después tengo que escribir una vaina paraética analizar una película que tampoco le he hecho porque de verdad me da un sueño y bueno, esa es mi idea de hoy estoy tomando mis frugos mi sandwichito gracias mami estamos en examen profe me he obsesionado con esta canción de Ariana Grande se llama let me love you pero basta no he podido volvear mucho hoy día ni ayer en la noche porque me dolía bastante la cabeza me dio como migraña no sé qué donde me dolía el ojo después la silla y después el resto de la cabeza y bueno salió el video con Luis Carlos Borneo en la habitación de Henry Spencer y espero que lo hayan podido ver que les haya gustado y quería terminar de aclarar algo sobre el humor peruano casi me siento para hablar de esto me acuerdo es un poco de todo este lo que me refería con el humor peruano es que por ejemplo o sea no es solo en YouTube si tú sales a la calle te subirees a alguien al menos en Lima creo más que peruano es limeño porque no he visto mucho esto en provincias he ido a provincias y nunca he visto esto pero en Lima pasa esto que a veces o sea los cómicos ambulantes que suben al micro sobre qué es su comedia es sobre chistes homosexuales este ellos pretendiendo ser mujer o haciéndoselos afeminados y a veces sí da gracia pero por qué tienen que o burlarse de las manías femeninas o homosexuales o pretender ser ay mira pero que caber que sabe y o sea no entiendo por qué esas cosas dan risa porque al fin y al cabo es burlarte de todo un grupo de personas mujeres gay o sea no sé a mí esas cosas no me vacilan mucho no me dan mucha risa en realidad y y bueno naturalmente como la mayoría de los youtubers peruanos son limeños aunque fácil ese dato no estoy segura pero la mayoría de los youtubers peruanos que yo conozco son limeños viven en Lima hacen ese tipo de humor y obviamente encuentran su público ahí porque ellos también tienen ese tipo de cultura ese tipo de noción del humor lo cual sería en realidad bien interesante analizar qué es lo que le da risa por ejemplo a la gente de la sierra norte del Perú la sierra sur de todo la costa norte la costa sur porque lo de Lima yo sé que es lo que dan risa y justo por eso es que yo creo que no tengo mucho público limeño aunque ahora no sé es fácil con estas colaboraciones que estoy haciendo tal vez ustedes empiecen a decirme no pero yo sí sé de Lima y todo eso entonces eso es muy chévere gracias por venir a mi canal por verlo yo probablemente no a mis chistes o mi humor o no en este canal en el principal como que no van a girar en torno a esas cosas o sea a lo que me refiero es por ejemplo sí yo tengo un personaje que se llama Llorino me pongo bigotes parodio cosas que son típicas de los hombres pero siento que es como no es burla sexual machista una cosa así a ese tipo de humor me refiero que me apena y a veces incluso me choca un poco y pues no a mí no me vacila no me da risa pero está bien a la gente a la que le gusta eso pueden continuar viendo esos youtubers hay harto contenido de entretenimiento de ese tipo entonces no les estoy diciendo que está mal no lo hagan no dejan de verlo desuscribanse porque o sea si te gusta vas a ir viéndolo o sea solo les digo que en mi canal no van a encontrar esas cosas por ejemplo un Ezra que es mi pata lo quiero muchísimo si hace ese tipo de entretenimiento se dice mujer hace de mujer en el video él sale también de suegra y o sea eso es lo que él hace es lo que le gusta su público le gusta eso le gusta incluso él mismo decía ya pero yo también tengo que ser de mujer porque le gusta cuando ven cabritos o sea a mí por ejemplo eso no como que no me da mucha risa si quieres hacerlo está bien si eso te gusta está bien pero a mí personalmente no me vacila y por eso yo no hago ese tipo de contenido en mi canal y de sus seguidores algunos vinieron a mi canal empezaron a enviar mis videos ah que chévere y uno me dijo tu video está más aburrido que ver una planta crecer o sea obviamente porque yo no hago ese tipo de contenido tan fácil sucio no es la palabra sino tan sexual tan limeño no sé en verdad cuál sería la palabra adecuada pero espero que me hayan podido entender qué es lo que estoy tratando de decir a qué me refería cuando hablé sobre eso en el canal de Luis Carlos y bueno realmente si les gusta este tipo de contenido les invito a quedarse si no les gusta espero que inteligentemente puedan debatírmelo en los comentarios que no sea simplemente ah lo que pasa es que tú eres una perra aburrida o sea por favor gente hay que empezar a limpiar el internet a ser un poco más críticos un poco más analíticos a pensar en lo que realmente escribimos porque de verdad trolls en internet o sea Luis Carlos me dice ¿por qué les haces caso? pero es que o sea si uno se toma el tiempo de escribir una troleada real porque hay trolls que lo hacen por chongo y ya es chongo pues pero una troleada real o sea de verdad tienen problemas ¿me entiendes? ¿por qué derramar tanta negatividad en alguien que ni siquiera conoces escondiéndote detrás de una pantalla? y pues hay un montón de cosas que me gustaría estudiar me he dado cuenta me gustaría estudiar el humor de las personas porque es un problema que yo tenía con mis amigos o sea algunas cosas que a ellos les da risa a mí no y lo que a mí me da risa me miran con cara de pavo ¿por qué rayos les da riendo eso? menos mal con mi hermana si comparto muchas cosas de humor me río con un montón de cosas de ella y con mi mamá creo que también tenemos humores muy parecidos entonces estoy contenta por eso pero como les dije para ya terminar de cerrar porque voy hablando como 5 minutos creo y tengo que cortar esto les invito a quedarse en mi canal si es que les interese eso si no inteligentemente pueden dejarme espero que me hayan entendido así que aquí creo que voy a cerrar el vlog porque ahora tengo que ir a hacer casting en la UPC a más actores menos mal ya con el contacto que tuvimos de Spiral ya tenemos más actores y en la noche tengo tesis por fin tesis que también tiene que ver con YouTube por si acaso así que fácil si les interesa pueden hacer las preguntas ah y sí del video anterior mi hermana estudia medicina y de lo que estaba hablando era algo de anatomía en la pierna creo no sé no sé de qué hablaba para variar chao chau chau